No voy a hacer un amplio discurso y prefiero más bien darles la palabra a todos los que nos acompañarán del 18 al 24 de junio a lo largo de una semana de Francia muy diferente. Solo quisiera destacar que hemos apostado por una semana más intensa, más nutrida, como siempre enteramente gratuita y al alcance de todos, y bajo un tema que me parece esencial, Venezuela y Francia compartiendo cultura. Para nosotros, desde la Embajada de Francia, nos parece importante en esos momentos difíciles que la cultura sea una herramienta de diálogo, de entendimiento, de cercanía entre nuestros países y la oportunidad de manifestar que permanecemos nosotros franceses firmemente al lado de los venezolanos. Quisiera agradecer el trabajo del Servicio Cultural de la Embajada con su jefe, Pia Mazoni, y su equipo, que han trabajado mucho con todos nuestros socios venezolanos, intelectuales, artistas, para lograr esta Semana de Francia. Esta semana será más intensa con no solo 100, sino 140 actividades, nada menos que 10 exposiciones en varios lugares de la ciudad, 30 conciertos para saludar a esta fiesta de la música que fue creada en Francia hace casi 40 años y ahora universalmente celebrada, con una programación a la vez clásica para el centenario de Debussy, sino también jazz, pop, rock, pasando por Les Choms de l'Amour, Los Caminos de l'Amour, que nos recordarán el repertorio tan conocido de las canciones de Charles. 25 funciones de cine, 20 charlas culturales, científicas, históricas, para descubrir o recordar, un sinfín de actividades infantiles y juveniles, con un cómic consagrado a la gran aventura histórica de Francisco de Miranda, 30 talleres para niños y micro talleres lingüísticos, 10 instituciones francesas y franco-venezolanas, a su alcance, para saber cómo estudiar en francés y en Francia. Además, esta semana será más presente en 30 lugares de la ciudad, Museo Nacional de Arquitectura, y saludo su director, Parque de los Caobos, Lunearte, La UCABA, La UCB, La USB, Petave con el casco histórico, Plaza Francia, Plaza de los Palos Grandes, El Celar, Saracabrujas, Ludotecas, Parque del Este, Plaza Miranda de Sucre, Los Galpones, y obviamente en nuestras cuatro alianzas francesas de Caracas. Finalmente, nuestra semana vendrá también con publicaciones dedicadas a las buenas prácticas y a nuestros lazos históricos. Los dos libros están aquí presentes en esta mesa y están a vuestro alcance y a vuestra disposición, con homenajes a figuras tan simbólicas de la relación bilateral como Margot Benacerraff, José Antonio Abreu, y a la riqueza de nuestra creatividad con el preestreno nacional de La Familia de Gustavo Rondón, película que fue premiada, entre otros, en Francia en el Festival de Biarritz. De igual manera, viene también con inéditos del sueño. Hemos pedido especialmente por esta semana a algunas de las personalidades más destacadas de Venezuela relatar, cada uno en su especialidad, lo que fueron los grandes momentos de nuestros intercambos culturales. Así, Rafael Arraiz Luca escribió sobre nuestras influencias literarias compartidas, mientras Rodolfo Izaguirre hizo un recorrido de memoria del cine que siempre fue un nexo muy fuerte entre nosotros. Estos textos no figuran en el material que se ha distribuido, pero les podemos poner a su disposición. Hemos hablado del pasado, de nuestra cercanía actual, pero quedamos con la mirada al futuro. Para la Embajada, construir el futuro es descubrir, divulgar y promocionar talentos. Se acabó nuestro concurso Unidos por el Talento, que tocaba cinco categorías, literatura, música, cómic, audiovisual y startup. Como siempre, numerosas y talentosas fueron las contribuciones, algunas estupendas. Con nosotros están algunos de los ganadores que merecen un fuerte aplauso, por lo que es su primera presentación a la prensa. Lo ratifico una vez más, Venezuela es un país con muchos talentos y un país con talento es un país con futuro. No voy a acabar sin mencionar el Mundial de Fútbol, que va a empezar dentro de dos días. Por supuesto, la Embajada de Francia va a incentivar el equipo nacional, que es uno de los equipos estrellas de este Mundial. Pero queremos a través de este Mundial de Fútbol difundir valores. Y hemos pedido a un padrino de excepción, un atleta venezolano paralímpico, César Campos, que nos apoyen durante ese torneo mundial de fútbol. Y vamos a organizar con él difusiones de partidos con jóvenes venezolanos, que él entrena en particular en el velodromo cada fin de semana. Nos alegramos, César, de contar contigo. Él es un atleta comprometido con la juventud de Venezuela por la inclusión social. El deporte no es únicamente el deporte que vemos en los medios de comunicación. El deporte dice, son valores de solidaridad, de esfuerzos, las que tú difundir todos los días.